Sierra Negra y la Mixteca Ni siquiera lo desarma Cuentan que ya falleció Por los restos que encontraron Pero estamos confundidos Por sus huellas que no hallaron Su rifle que no servía También ahí fue encontrado Laboratorios de piastra Dicen que murieron cuatro Tres comandantes de Duama Y el otro que no encontraron De esos que matan por paga Serán los restos que hallaron México es para los ricos El pobre deja su pueblo Yo que me encuentro y mi tierra Me quieren quitar de en medio Por matar tres comandantes Que me querían vivo o muerto No crean que soy delincuente O un asesino a sueldo Si el gobierno a mi me busca Porque siempre me defiendo Yo solo cuido mis tierras Y unas vaquitas que tengo Dicen que estoy por Colombia Por Michoacán o guerrero En pueblos tan confundidos No saben de marmo lejos Un venado lampareado No duerme en el mismo cerro No sé, yo solo cuido mi perro Juntos tan confundidos Dicen que murieron cuatro Gracias por ver el video